De su hígado como nuevo en 7 días con solo un vaso de esta receta. Esto es increíble, los médicos buenos y conscientes siempre lo recomiendan. Si bien no le damos mucha importancia, el hígado es responsable de hacer varias tareas importantes para nuestro cuerpo, como purificar y desintoxicar la sangre, eliminar la acumulación de toxinas y purificar todo lo que comemos. Y sabiendo todo esto, debemos cuidarlo mucho más. En el video de hoy prepararemos una receta para ayudarte a limpiar tu hígado. Pero si te gusta cuidar tu salud y si ya eres parte de esta comunidad, te doy las gracias. Y me gustaría saber tu nombre para saludarte y regalarte un corazón. Antes de explicar cómo preparar esta bebida, es importante que conozcas las propiedades de cada ingrediente, para que así entiendas por qué con solo un vaso de esto te dejará tu hígado como nuevo. Los ingredientes principales de esta receta son las remolachas y las pasas. La remolacha es un vegetal ampliamente utilizado desde la antigüedad como un remedio por sus propiedades. Esta tiene la capacidad de inhibir y prevenir la aparición de tumores cancerosos y purifica el cuerpo. Combinar la remolacha con el pepino, tomate y cebolla mejora la salud de las mujeres embarazadas. Pero además, la remolacha también promueve la producción de hemoglobina y glóbulos rojos, los cuales son vitales en personas con leucemia o anemia. Además te ayuda a mantenerte joven más tiempo. Previene enfermedades del corazón, ayuda en el crecimiento del cabello y las uñas, mejora la apariencia de la piel, aumenta la producción de hormona dopamina, elimina el mal humor y la depresión, fortalece la salud ósea y arterial, evita la retención de líquidos, contribuye a la pérdida de peso y elimina las toxinas del hígado. Antes de continuar, te invito a compartir estos consejos con tus contactos, para que ellos también tengan la oportunidad de conocerlos y aprovecharlos. Las pasas también son muy nutritivas y poseen una amplia gama de propiedades. Ellas pueden tratar la anemia, porque proporcionan grandes cantidades de hierro y ayudan a producir glóbulos rojos. Son alimentos vigorizantes y restauradores y proporcionan una excelente cantidad de proteínas y vitaminas. Las pasas también son muy nutritivas y poseen una amplia gama de propiedades. Ellas también tratan la anemia, porque proporcionan cantidades de hierro y ayudan a producir glóbulos rojos. Son alimentos vigorizantes y restauradores y proporcionan una excelente cantidad de proteínas y vitaminas. Reducen el agotamiento del estrés físico y la fatiga. Previene la pérdida de memoria y mejora el rendimiento mental. Tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Son buenas para tratar el extrañimiento y ayuda a formar heces voluminosas. Las pasas evitan el cáncer cervical. Protegen la salud ocular y nutren los capilares oculares. Sirven para tratar cataratas, el glaucoma, la ceguera nocturna, así como la fatiga ocular. Protegen los huesos al prevenir la osteoporosis. Son aliadas de las mujeres embarazadas durante la lactancia. Reducen los síntomas de artritis. Reducen el apetito, ya que proporcionan saciedad. Ideal para quienes comen por ansiedad y ayudan a eliminar toxinas del hígado. Como viste, son muchos los beneficios, pero ahora pasemos a la receta que te ayudará a limpiar tu hígado y dejarlo como nuevo. Remolacha con pasas y limón. Esta alternativa es un poco más suave. Se puede consumir a cualquier hora del día. Es hecha con ingredientes saludables, deliciosos y refrescantes. Necesitarás Media taza de pasas 300 gramos de remolacha El jugo de 2 limones 2 tazas y media de agua 625 mililitros ¿Cómo preparar? Pon el agua a hervir mientras cortas la remolacha en cubos pequeños. Cuando el agua esté hirviendo, retire del fuego. Agregue las pasas y la remolacha y deje actuar durante 45 minutos. Cuando se haya enfriado, debe verter el contenido en el vaso de la licuadora y mezclar bien hasta lograr una mezcla homogénea. Luego agregue el jugo de los limones a la preparación. Lo debe consumir con el estómago vacío todos los días, durante una semana completa. Otra forma muy sencilla de preparar y que tiene efectos similares a la de la remolacha, es la mezcla de aceite de oliva y limón. Esta limpieza con aceite de oliva y limón no necesita ningún otro ingrediente. La combinación de ambos hace una mezcla saludable y rejuvenecedora. Para preparar, solo tienes que agregar el jugo de un limón en una cucharada y agrega media cucharadita de aceite de oliva y tómalo en ayuno, al menos 30 minutos antes del desayuno, para que así puedas desintoxicar el hígado. Tómalo cada día durante un mes. Puedes preparar la misma fórmula para mejorar la digestión y bajar el colesterol. Puedes hacer esta receta varias veces al año, según tus necesidades. Dime en los comentarios cuál de las dos recetas te gustó más y por qué. Quisiera saber tu opinión, es muy valiosa para mí. Si estás aquí, es porque viste el video completo y te lo agradezco. Pero para saber que eres uno de los que vio el video hasta el final, te pido que dejes emojis de balones en los comentarios. Los que no ven el video hasta aquí, no sabrán de qué se trata, así que manténlo en secreto. Recuerda compartir esta información y suscríbete al canal. Nos vemos en un siguiente video amigos, hasta la próxima. Que Dios les bendiga.